Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Pienkna klepa, no. Ja lubię takie cosas. Przeszlo, przeszlo, śmiało. No, no, no. Za duro chekał, za duro. No, głęboko, głęboko. No. No, no, no. ¡Lidzi! ¡Ne va! ¡Nie było! ¡No, no, no, no. ¡No, no, no. Empeñame, me traje el plan de polichotterio. Jetzt la de vera! Wow, está bien, está bien, está bien! No, bien bien. Muy bien, está bien. El esfuerzo. ¡ unable de verse! Está bien, está bien. Si hubiera que no tenga nada así. Gracias.